hola muy buenos días buenos días a toda esa gente bonita toda esa gente hermosa a esta hora de la mañana mi gente venimos aquí las mejores juntas del país miren esta bonita y gigantesca junta que estamos en este momento aquí mostrándole mi gente aquí le estamos mostrando a ustedes toda esta bonita y hermosa ganado verdad esta junta que estamos cuando estás pidiendo campeón cuando estás pidiendo por ella 31 mi gente pero no de diciembre sino que mil 300 3 mil 100 dólares es el precio de esta bonita y hermosa junta que estamos en este momento 3 mil 100 dólares es el precio de esta bonita y hermosa y gigantesca junta que estamos en este momento aquí mostrándoles a ustedes donde siempre están las mejores juntas del país 31 mi gente 31 de diciembre miren 3 mil 100 dólares es el precio 3 mil 100 dólares americanos es el precio de este bonito y hermosa junta que estamos en este momento también aquí estamos con esta otra que trae mi primo el raso el raso de sacramento trajo ahora aquí verdad primazo esto es todo eso es todo para que mi primo el raso de sacramento uno de los mejores artistas que tiene el departamento de usuletán bueno para la red bueno para el corrido la cumbia para la cumbia el corrido eso el corrido la cumbia es lo que se característica aquí mi amigo de los rasos de sacramento bien lo vamos a enfocar un poquito para que ustedes se recuerden del raso de sacramento aquí está ahora está aquí y está con esta bonita y hermosa junta cuánto estás pidiendo por ahí a cambio 22 pesos mi gente 22 pesos 26 por la junta blanca que está allá de qué lado 26 los shotos 3400 mi gente ya lo vamos a enfocar también ya tenemos los precios ya tenemos todo esto miren aquí están los precios 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 de la junta 34 pesos tres mil cuatrocientos dólares es el precio de esta bonita y hermosa y un también en esto que estamos en este momento tienes algún número de teléfono mi amigo si te llaman por cualquier junta que quieran si hombre qué número te pueden llamar por cualquiera de las tres juntas que me han mostrado sí me pueden llamar al al 60 77 88 66 de nuevo campeón 60 77 88 66 66 ya escucharon mi gente para que ustedes puedan llamar por esta junta o por esta hermosa los barrosos por estos barrosos o por los chotos los chotos que ya los vamos a mostrar así están de elegante entonces cuánto dijiste que era el precio de estos que estamos enfocando 26 26 26 2600 dólares es el precio de esta bonita y hermosa junta de estos barrosos que estamos mirando y poniéndole las cámaras enfocándolos aquí como siempre mi amigo el de los rasos de sacramento donde siempre se encuentra con todo este bonito ganado vamos a ver si lo quiere hacer la introducción de una canción también para que le pongamos sabor al caldo mi gente para ponerle sabor al caldo como dijo verdad que te vas a aventar con una o qué vamos a hacer una de la música ya dijo ya dijo así si así se habla mi gente para que vean que aquí en las juntas también hay talento vamos a ver los dos estamos idos de la mente desde que los queremos desde que los amamos pasamos casi locos de arremar pero que nos importa yo de eso nada escucho los dos estamos idos de la mente en la noche andamos como loco por el mundo perdido tus brazos se parecen a los míos tus ojos y mi cara se encuentran confundidos como siempre nosotros mi amigo para que poniéndole siempre sabor al caldo verdad un limón más para el caldo como dicen mis camaradas aquí ya estamos nosotros con todas estas bonitas y hermosas yuntas y siempre y siempre andamos con la mejor vibra del mundo contagiando a toda esa gente hermosa verdad miren así es como nosotros podemos ver y darnos cuenta del ambiente de todo esto que nosotros aquí participamos en lo que son las instalaciones del tiangue aquí en el tránsito san miguel donde siempre está la alegría la emoción todo el ambiente ganadero el ambiente que nosotros podemos ver aquí miren así así están 3.100 dólares es el precio de esta bonita y hermosa chunta aquí estamos también con esta que tiene mi amigo el raso de sacramento le he puesto verdad le hemos ya le hemos baptizado y con esta 26 pesos es el precio de esta esto que están allí esos chotos que están allí 3.400 dólares este es el precio estate quieto campeón estate quieto cortate bien vamos a ver miren esta esta bonita 2600 2600 es el precio de esta de esta bonita yunta escucharon el número de teléfono que pueden llamar este es ahí tienen el número de teléfono que pueden llamar para esta 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 se ve bastante elegante en 2600 dólares es el precio verdad que está pidiendo bueno mi gente ya lo vieron ya pudieron verlo y miren esta chulada esta preciosura de yunta que estamos en este momento 3.400 dólares es el precio de esta bonita y gigantesca yunta de toros de novillos chotos donde siempre ustedes andan buscando los precios aquí estamos miren ya dieron el número de teléfono de esta yunta para que ustedes puedan tener ideas verdad aquí están estos otros que estamos en este momento 3.31 es el precio 3.31 es el precio que están pidiendo por esta que estamos enfocando aquí en este momento esta esta bonita miren esta buenos cuernos buen cuerpo 34 es el precio de esta también que estamos en este momento aquí mostrándoles a ustedes así están de elegantes ya lo delentamos también con esta bonita melodía de cordelio reina es algo de que nosotros miren aquí también estamos mostrándoles verdad todo lo elegante ahí están las yuntas 34 quieren por eso 3 mil 400 o también si ya lo viste ya lo viste miren estos otros estos otros ahumados que están aquí están este es el precio mi gente el precio y la alegría de todo el las yuntas que estamos aquí en como se llama en el diante del tránsito que andamos con todo es todo y todo así pues nosotros vamos a continuar buscando los precios de todas estas bonitas y hermosas yuntas verdad para que ustedes tengan una idea esa esa de de 26 está bonita ese toro blanco y ese otro este novillo blanco y ese otro 26 pesos tienen buen precio tienen eso aquí vamos a ir ahorita con el personaje mayor y aquí del del kiang y aquí en el tránsito San Miguel un personaje que siempre miren mi gente este personaje siempre lo van a ver con las mejores yuntas de aquí con las mejores yuntas miren lo que trajo ahora para esos camaradas que tienen los cuernos grandes aquí están estos cuernudos también verdad que no digan de que no bueno mi gente miren aquí estamos aquí estamos con este personaje que siempre lo encontramos dice que desde que empezó a caminar el tiangue del tránsito ha sido de él desde que empezó a dar sus pasos y todavía no termina tiene 86 años de edad gracias a mi lindo dios que le ha dado salud le ha dado prosperidad y miren la yunta que anda este personaje es uno creo que es uno de las personas más viejas más antiguas de llegar aquí a estas instalaciones de este tiangue y siempre se califica por traer siempre lo mejor miren así están de elegante cuánto estás pidiendo por ellos estoy pidiendo 26 pesos 26 pesos es el precio de esta bonita y hermosa y gigantesca yunta 26 pesos miren 2600 dólares es el precio de esta bonita y gigantesca yunta para que ustedes tengan conocimiento de cómo está el precio de las yuntas aquí en el tránsito san miguel vamos a estar como siempre nosotros llevándole siempre lo mejor buscando los mejores precios de todos los que son las yuntas aquí en el tránsito san miguel un saludo para todos aquí estamos nosotros como siempre miren para esos camaradas que tienen los cuernos grandes aquí también no creen que son ustedes también esta yunta la tiene bien hermosa porque no presuman verdad de que tienen los cuernos grandes sino que también esto pueden presumir de que pueden presumir de que tienen buenos cuernos también así es así que así estamos mi gente así estamos miren no crean que no presuman que solo ellos tienen grandes los cuernos sino que también aquí estos se pasaron bien elegantes así estamos mi gente en este día como siempre con el buen humor y llevándole siempre a ustedes los precios de todo este bonito de esta bonita yunta que llegaron hoy día aquí a las instalaciones del Tiange en el tránsito San Miguel